Tras el terremoto del 16 de abril del 2016, esta había sido la casa de Marjorie Guillén, una madre de familia que vive en el sitio El Guayabo de la parroquia Río Chico y que perdió su casa cuando Manaví soportó un sismo de 7.8 grados. Después de una larga espera, la mañana de este miércoles Marjorie recibió su casa nueva. La casa estuvo para caerse, la terminé de tumbar y mi hermana me cedió la casa de ella, que también era de caña, para que yo viviera, para que no pudiera vivir en la, como que dicen, en carpa. Me dio la vivienda de ella, me pasé allá, pero lamentablemente la casa también estaba en unas condiciones. La entrega fue hecha por el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien cumplió una agenda de actividades en la provincia de Manaví. Estamos entregando viviendas, hay proyectos en cinco provincias, si no me equivoco, de viviendas en lote propio, esta es una de ellas, son cientos de viviendas, hace un par de semanas estuvimos entregando en Paján, en Jipijapa, en otros sectores de la misma provincia de Manaví. El vicepresidente agregó que este miércoles fueron entregadas más de 300 casas en toda la provincia. Hoy día, yo personalmente una, pero se están entregando, si no me equivoco, no, no, 314. Una vez que el vicepresidente terminó de entregar las casas en Río Chico, se dirigió a la parroquia San Pablo donde 20 familias resultaron afectadas tras el incendio registrado el pasado jueves. Entonces vamos a comprometernos ya de la mano con el municipio. El municipio va a conseguir los terrenos, los lotes, aquí en la ciudad de Puerto Viejo, y el gobierno nacional va a construir las viviendas. Esto nos hemos puesto un plazo de seis meses para concluir. Hasta eso, el señor alcalde va a proveer a estas familias los recursos para el alquiler respectivo. Por su parte, el alcalde Agustín Casanova señaló que como municipio pondrán los terrenos para que el Midubi construya las casas. El viernes es el plazo que tengo fijado en el cronograma de ejecución para que estas familias salgan a arrendar, que es el tiempo que el señor vicepresidente se ha comprometido a entregar las viviendas nuevas. No me pida eso, estamos evaluando y en ese contexto puede ser incluso ya en reasentamientos donde van a vivir una urbanización. Quienes resultaron afectados en el incendio se mostraron entusiasmados tras recibir el anuncio de que en seis meses tendrán una casa nueva. En mi casa vivíamos tres familias, es el terreno que está allá, que no quedó solamente, quedó fue la tierra, se nos perdió absolutamente todo y vivíamos tres familias en esa casita. El alcalde Agustín Casanova informó que mientras el gobierno construya las viviendas, el municipio le pagará el alquiler a los damnificados durante seis meses. El además de los herbíferas. El es